Porque sabemos que de sexo y otros secretos, ¿quieres saber? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sexoterapia. Hablemos de una vez por todas de erotismo, pareja, violencia, sadomasoquismo, espiritualidad y mucho más. Vénganse pues. La vida también es para disfrutarse. ¿De qué sirve ganar un millón de copas, las medallas y los aviones y nunca te diviertes? O no seas prejuiciosa, te gustaría hacerlo por atrás. ¿Y Susana? Es mucha vieja parece, güey, car. No se la merece. Sí, es un bizcochito esa nalga, car. No sé cómo logras que me enamore de esa cabeza de huevo todas las mañanas. O sea, solo tengo que ponerme mis pantalones de diseñador y sacudirme enfrente de ti y eso te vuelve loca. Ey, tú andabas con la carnal alpiterijas, ¿no? No mames, este güey, ¿con quién no ha andado? Ha andado con medio mundo, güey, con la calucha, con la titinga, con la Wendy, con tu jefa. El punto es que te enfocas tanto en dónde quisieras estar. ¿Te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás? Óyeme, ¿y tú qué andas haciendo siempre metida entre los muchachos? ¿Vacilando? ¿Vacilando? Las niñas deben de estar en casa o con sus amiguitas. No tengo amigas. ¿Por qué la gente buena sale con personas malas? Aceptamos el amor que creemos merecer. Pero un día conocerás a alguien que te quiera por como eres. Hay siete billones de personas. Sé que una de ellas subirá a la luna por ti. ¿De qué hablamos desde que nos conocimos? Si alguien quiere salir contigo, simplemente lo hará, te invitará a salir. ¿Qué, yo lo hice? Chingue su madre. Si te gusta el frijol, vas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta sexoterapia. Su sexoterapia de todos los sábados a las tres de la tarde acá por Promo Estéreo. Yo soy Catarina Molina, sexoterapeuta del Instituto Mexicano de Sexología y cofundadora de Sexo Especialistas en Sexología. Yo me dedico a la sexoterapia y como sexoterapeuta, en este caso, soy psicóloga. Chan, 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 chan. Y entonces, el día de hoy, para festejar a todos mis colegas, a todos mis compañeres, vamos a hablar de los chistes y los juicios ya pasados de moda sobre los psicólogos en general, sobre los terapeutas, sobre la psicología, como para que te des una idea de cómo se vive un psicólogo y también para qué tú necesitas un psicólogo o un terapeuta, de qué te va a servir. Entonces, como sexoterapeuta y como sexóloga hay una gran diferencia y como terapeuta y como psicólogo también hay una gran diferencia. Sin embargo, a fin de cuentas, las cuatro carreras se trata de comprenderse como ser humano que somos. Entonces, en muchas ocasiones es el clásico que vas a una fiesta y entonces tú dices que soy psicólogo e inmediatamente la otra persona, chiste pasado de moda, es, apúntenle ahí, por favor. Chiste pasado de moda es, ah, y entonces no voy a hablar tanto porque si no me vas a terapear. Y entonces uno dice, ah, no me estás cobrando. Digo, no me estás cobrando. No me estás pagando. No me estás pagando. Entonces, ¿por qué voy a trabajar si estoy en una fiesta? Pero es un clásico de cuando estás interactuando. A veces me da la impresión de lo difícil que es interactuar y qué decir y cómo decirlo y para qué decirlo. Entonces, que queremos hacer como unos chistes para refrescar el momento. Pero, bueno, yo recomiendo que de hacer un chiste, pues, hay que saber del tema. Pero, al mismo tiempo, tengo que ser bien sincera que en muchas ocasiones yo he visto y me tocó la generación de aquellos psicólogos, psicólogas, psicólogues que terapeaban en las fiestas. Entonces, pues, también es importante que tenemos cola que nos pisen dentro de los juicios y los chistes pasados de moda, ¿no? Entonces, también hay costumbres que yo diría pasadas de moda en el actuar del psicólogo, psicóloga, psicólogue, pero que se siguen haciendo porque es una práctica también que tiene su chiste y es compleja. Y, como todas las demás carreras, pues, también nos cansamos, también tenemos un grado de dificultad, ¿no? Como cualquier otra carrera. Entonces, recuerden compartir este programa. Estamos en arroba promoestéreo. También estamos en la radio para quienes sigan. Entonces, inmediatamente pueden ir a los enlaces que está en promoestéreo, arroba promoestéreo. También estamos en arroba sexus o sexusmex. Y también en mi canal en Instagram, arroba catalinasexoterapeuta. Entonces, también cuéntenme acerca de sus comentarios, cuéntenme de sus experiencias. Aquel psicólogo que nos esté viendo, cuéntame. Mándame un mensajito al respecto de qué chiste te han hecho por ser terapeuta o algo semejante. Entonces, ¿para qué este tema? Para desmitificar, para visibilizar, para conocernos, ¿no? Porque, pues sí, yo puedo buscar a un contador, los servicios de un contador, pero yo no sé cómo vive, yo no sé cuál es su mundo, yo no sé cuáles son los retos de ser contador. Me los puedo imaginar, pero es muy diferente a que una persona realmente me los platique. ¿Qué llega a pasar cuando estás en terapia? Yo conozco muchas, muchas carreras que yo no sabía que existían y son súper interesantes y que eso también ayuda a que podamos abrir como nuestro panorama y nuestra visión de los juicios que nosotros también aplicamos sobre cada carrera, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que existían los ingenieros en alimentos. Entonces, pues, ¿qué les digo? No sabía que había ingenieras, ingenieros en alimentos. Entonces, cuando yo conozco a mi pareja, siento ingeniero en alimento y me dice que tiene un doctorado en vino y yo dije, ¿no? Entonces, por supuesto, hice chiste, ¿no? Pasado de moda acerca de, claro, obviamente, ¿no? Obviamente tienes un doctorado en vino por borracho o algo semejante, ¿no? Entonces, y pues ya conociendo un poco, pues, estando en su vida y practicando con, platicando con él, me doy cuenta que, o sea, que es todo un reto, que son como muchos lineamientos, que es, no sé qué, hay como toda una industria que no conocía, ¿no? De, no solamente de las galletas que me llegan como regalo de los consultantes, sino de cada uno de los productos que están etiquetados, ¿no? Entonces, me pareció un mundo totalmente desconocido. Y por eso, también me gustaría darles a conocer a grandes rasgos también lo que puedes llegar a vivir, a vivirse como terapeuta, ¿no? Hay muchas exigencias sobre las carreras, muchas exigencias de cómo debe de ser o cómo se debe de ver una persona porque estudia X o Y cosa, ¿no? Por ejemplo, en las exigencias sobre los abogados, siento que generalmente pensamos que no hace nada. Entonces, cuando yo he trabajado con consultantes que son abogados, abogadas, abogades, me doy cuenta que hay muchas cosas que ellos no pueden controlar en cuanto a la documentación que tienen que meter, ya sea a tribunal, ya sea a los juzgados, ya sea aquí, ya sea allá. Entonces, son muchas las vueltas, mucha burocracia también que tienen que saltar, soportar, entre otras cosas. Y que no, como que en ese momento, si no tenemos en tiempo y forma lo que nosotros creemos que nos deben entregar, inmediatamente atacamos, inmediatamente despotricamos y decimos no, porque tenemos un tema que a fin de cuentas estamos en este tema, es que algo pasó que dejamos hasta el final esa situación y ya sentimos como una urgencia, ¿no? Entonces, también desde ese desconocimiento de lo que vive el otro, de esta práctica, de las leyes, etcétera, también viene esta angustia y este miedo de con quién estoy yo tratando como para saber si voy bien o no voy bien, entonces prácticamente es como, pues, bueno, un acto de fe, ¿no? Y no estamos acostumbrados a tener este acto de fe en muy pocos lados. Entonces, claro que nos va a generar como incertidumbre, claro que vamos a tener miedo. Y por supuesto que en todos estos juicios que existen y de todos estos casos y de todo lo que se escucha, que a alguien le fue muy mal, etcétera, que le vieron la cara, de ta, ta, ta. Entonces, como dicen, por uno pagan todos, todas, todes. Entonces, ya se ve como muy mal y ya vas como un recelo, ¿no? Entonces, en la exigencia de un psicólogo, psicóloga, psicólogue, pues resulta que en estos años de práctica de descubrir un poco más de herramientas, de estrategias, de métodos científicos como para entender la cabeza humana, la funcionalidad humana, neuronal, etcétera. Entonces, claro que se tuvo que iniciar practicando y en esa práctica, por supuesto que los psicólogos y los investigadores la cagaron. Claro que sí. Entonces, parece que se vuelve como muy ético esta parte de tú no puedes cagarla en el practicar. Tú ya tienes que ser como perfecto, perfecta desde el momento en que estás manejando la mente humana. Entonces, es un tema como muy controversial, me parece, ¿no? Y es un tema también que nos pone el pie porque un psicólogo que sale de la carrera, que sale de su licenciatura, sí o sí tiene que practicar, sí o sí tiene que tener sus primeros pasitos, sí o sí va a tener nervios, sí o sí te va a decir algo súper extraño o fuera de lugar. O sea, puede ser que ni siquiera te llegue a entender porque está nerviosa, nervioso, nerviose de lo que le estás platicando, de su actuar, de cómo debe de verse, de estar pensando en muchas cosas que se pone el pie y entonces ya no te termina de escuchar, ¿saben? Entonces, pero no permitimos esa, justamente en esta supuesta ética de que estás trabajando con la mente humana, entonces es como si un psicólogo, un humano, entonces tuviera todo el poder como para manipular a la otra persona porque conoce cómo es su funcionamiento, entonces tiene todo el poder para manipular a la persona y entonces que le fuera muy mal en la vida y entonces no tiene el, ¿cómo se dice? El humano y la persona no tiene el poder como para decir no, para darse cuenta que no es así, entonces, o sea, no, se pierde como la función del terapeuta, ¿no? Entonces, como nosotros los psicólogos entendemos supuestamente que eso es lo que se cree en nuestra sociedad, entendemos cómo nos comportamos, cuáles son nuestras debilidades, y puede leer mi mente casi, casi, ¿no? Este, no lo deseo nunca, no, no, no deseo leer la mente de nadie, ¿no? Por favor. Entonces, así que, pues, tenemos un poder tan grande como para poder manipular a las personas. Entonces, no sé, yo me pongo a pensar en ese poder y algo está pasando porque entonces los psicólogos seríamos dueños del mundo, si fuera tan grande, entonces seríamos dueños del mundo y seríamos presidentes y tendríamos todo el poder y todo el dinero del mundo para, con todo eso que sabemos de cómo se comporta la otra persona, cha, 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 ¿no? Entonces, pero eso sí, yo diría, bueno, pero el poder del mundo parece que lo tienen los del marketing porque te pueden vender lo que sea y no supiste ni cómo, ¿no? O sea, entras a Sandbox nada más porque quieres saber qué hay, distraerte, y de repente ya tienes un PlayStation de seis mil pesos, ocho mil. ¿What? ¿Cómo? ¿En qué momento me lo compré? Entonces, en ese sentido, creo que no tenemos tanto poder. No lo sé, no lo sé. Por eso yo les pregunto a ustedes qué piensan al respecto, ¿no? Reflexionemos eso. Tan fuerte es el poder del psicólogo para manipular gentes que ha decidido, ¿no? Controlar el mundo y el sistema, ¿no? No sé, también creo que es un buen chiste, es un buen chiste de antes, ¿no? Como de, es que te va a manipular y entonces, y lo piensas, ¿no? Como si lo llegas a pensar en la desconfianza, en un qué me va a decir o cómo es algo como tan delicado, le voy a contar, voy a estar tan vulnerable y le voy a contar mis más íntimos secretos que cualquiera me puede manipular, ¿no? Así también llegamos a pensarlo, ¿no? Voy a estar vulnerable y me puede manipular y le puedo decir que tiene razón, ¿saben? Entonces, este, en esta exigencia sobre el poder que nosotros tenemos, no sé, considero que sí, sí tenemos un poder que como el sabio, este, Spider-Man dice, este, tenemos una gran responsabilidad y paradójicamente la gran responsabilidad es que como psicólogos, psicólogas, psicólogas, nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros mismos. Este, sí, así es, es estar más contigo mismo, es estar más al pendiente de ti, de tus necesidades, de lo que tú necesitas proveerte, de tus descansos, de tus meditaciones, de tu oscuridad, me refiero a, a que el psicólogo, si tiene una necesidad de reconocimiento, entonces va a buscar en, en sus consultas ese reconocimiento, ¿no? Y yo les voy a ir a ser bien sincera, a mí me ha pasado definitivamente cuando he tenido, muy al inicio, cuando yo no me creía, este, terapeuta, como yo no me creía tan, tan buena, este, ni, sentía que me faltaban como muchísimas herramientas, muchos juicios tuve que deconstruir para ser la terapeuta que el día de hoy soy, muchos juicios con los que salimos de la licenciatura, este, entonces como que no lo comprendía muy bien, algo no estaba, algo no estaba funcionando, entonces, en un, yo recuerdo que como, como psicóloga, cuando alguien me decía, este, no, pues muchas gracias, terapeuta, es que wow, no, este, perfecto, me he sentido muy bien y por fin ya terminé esto, terminé el otro, no sé, entonces, en ese momento como, como que no paraba como los agradecimientos, no me enfocaba como en otras cosas y no lo integraba a manera de una, mira, o sea, no, no, realmente si lo puedes hacer y esto ha pasado y esto has hecho, esto has hecho bien, entonces, al contrario, era como de, ah, sí, por fin, alguien que lo reconoce, ¿no? Y entonces, y eso no se integraba y no me llenaba porque la duda seguía ahí porque lo, lo mantenía más como desde la necesidad y no desde mi propia construcción, entonces, no desde mi propio reconocimiento, entonces, este, no decía mucho, ¿no? Porque eso sí, generalmente he sido como muy discreta para ese tipo de cosas y tampoco era como de, ah, sí, lo quiero escuchar, etcétera, ¿no? Pero hacía que, que en lugar de hacerme responsable, de reconocer mi chamba y reconocer mis habilidades y mis áreas de oportunidad, al contrario, era como, estaba esperando en el momento en que esa persona le fuera muy bien para que ahora sí yo dijera, este, sí, entonces, ya por fin le fue muy bien, claro, entonces, por supuesto, este, yo soy parte de su éxito, ¿no? Y nada que ver como psicólogos, este, y lo voy a decir más desde la sexoterapeuta que soy, por la práctica que tengo, ¿no? O sea, soy una terapeuta, soy una psicóloga especializada en la sexología y como sexóloga también es, es diferente nuestro, nuestro practicar, pero es, es importante como distinguir que en la sexualidad de las personas que es un tema también bastante delicado y desconocido por todos, todas, todos, entonces, como esto es como tan, como tan frágil, entonces, a veces consideramos que tenemos como un gran poder y entonces, en el acompañamiento, cuando lo he hecho muy auténtico, de verdad que yo siento que no participo en nada, nada, o sea, que, que de verdad digo, pues nada más te escuché todo el día, bueno, todo el día, toda la hora, ¿no? Y todas estas veces y yo nada más repetí lo que tú decías y tú llegaste a esas conclusiones y me siento súper relajada y súper relajada y me siento como endectada contigo y siento incluso una sensación muy hermosa como de, wow, estoy viendo crecer esta persona y se siente, es una maravilla cómo se siente, entonces, en esta práctica de ser sexoterapeuta, yo he estudiado más esta parte de el humano, desde mi enfoque humanista, claro, está, el humano tiene todas las herramientas y esa persona tiene todas las herramientas para llegar a donde sea, ¿no? Y sobre todo para entenderse a sí mismo, misma, misma, ¿no? Entonces, la herramienta principal que soy es un espejo, yo soy el reflejo de esa persona y hago reflejos, ¿no? Le repito lo que dice, entonces, y cuando yo estaba aprendiendo y en esta práctica constante, lo que sucedía era que me sentía mucho más angustiada, tenía que saber miles de técnicas, entonces tenía que, como, oh, por Dios, y entonces, este, oh, ¿y qué hago? ¿no? Entonces, ante también ese inmadurez que llegaba a tener, pues, porque estaba joven, entonces sentía que me hacía falta algo y en el momento de que la persona me preguntaba algo, entonces yo me sentía con la obligación de, híjole, es que no sé qué decirle, es que yo nunca lo he pasado, es que, ay, pero es que lo tengo que pasar para saber y bueno, o sea, no, eso nunca va a pasar, nunca podré pasar todo lo que mis consultantes pasan, jamás, entonces, y son vidas diferentes, ¿no? Entonces, justo como que en esta exigencia sobre ser terapeutas es que tenemos todas las respuestas de la vida y sobre todo de tu vida, entonces, un consultante llega casi cosificado al consultorio, me refiero a que tiene una percepción de sí mismo como de una cosa que hay que fixear, de una cosa que hay que componer, como algo no está bien, no estoy funcionando como yo estoy acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada a funcionar, entonces, algo le pasó a mi mente, está desconchabadita, o algo está mal en mí, que no sé ni qué es, ni dónde encontrarlo, ¿no? Entonces, ni dónde poner, no sé dónde le sobo, ¿no? O sea, no lo encuentro, ¿no? Entonces, como que cuando llegamos al terapeuta, lo que queremos es que esa persona me solucione, que esa persona me haga funcionar de nuevo, que esa persona haga que me dé como el tip milenario, que está escondido en todos los libros de filosofía, este, o de la espiritualidad, o vete tú a saber dónde lo sacan, pero seguro saben cómo manejar mi vida, porque yo no. Entonces, híjole, entonces, lo primero, lo primero creo que pasa es que hay una ligera desilusión cuando, pues, esa persona te dice, no, pues, ¿qué crees? que no, no te puedo dar las respuestas de tu vida, ¿no? Entonces, es como, pero, pues, o sea, como que no, claro que no se dice de esa manera, y yo en particular, pues, esa persona lo descubre en el camino, ¿no? Generalmente, yo le menciono que yo acompaño, yo acompaño y le acompaño a que con sus propias herramientas y herramientas nuevas que espoja desarrollar, entonces, continuar. Pero, en este, en esta exigencia, de hacia lo que yo pido y yo te pido al terapeuta, también hay que considerar que hay ciertos límites, claro que estoy dando un servicio, por supuesto que sí, pero la última palabra siempre la va a tener de tus acciones, la última palabra la vas a tener tú, ¿no? Entonces, en ocasiones digo, a ver, veo que no se te ocurre nada, ok, a mí, yo, 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 Catalina, Susana, Molina, Rojas, se me ocurren tres herramientas, cuatro cosas que puedes hacer cinco, seis, que yo no sé si está en tus posibilidades, ¿no? Es algo que yo haría, ¿sabe? Entonces, tú escoge o haz un mix de un nuevo ejercicio con estas, con estas cinco herramientas o con estos cinco ejemplos que yo te menciono y lo que a ti te funcione, a fin de cuentas, ¿no? Porque la vida y los mundos de cada persona es totalmente diferente. A mí me funciona mucho el no pendejearme, el no decirme de cosas, el no, o sea, es más, el ni siquiera decirme tonta, nada más como porque sí, o sea, no, no me, a mí no me funciona, ¿no? Pero hay personas que dicen, pues es que yo no le veo nada de malo y no veo que pase gran cosa, entonces, pues esa persona no pasa, que hay información en Instagram que dice, no, pero es que sí, afecta mucho lo que te dices y lo que haces, sí, es cierto, hay investigaciones en donde mencionan que neuronalmente sí pasa algo en nuestra mente, pero si no es el momento de hacer ese estilo de cambio, entonces, y no lo sientes urgente y a ti no te cuadra, pues entonces no, ¿no? Y hasta ahí, entonces, como que dentro de los, dentro del juzgar del psicólogo o del, o de la exigencia, mejor dicho, que hay del psicólogo, es tú dime cómo debo de vivir, cómo debe de ser mi vida, cómo debo de escoger, cómo debo de, de decidir, ¿no? ¿Qué debo yo de hacer? Entonces, pues estaría padre decirte cómo hacer las cosas, pero sería muy fácil, sería muy sencillo, sería lo que hace tu mamá, sería lo que hace tu papá, sería lo que te hace el vecino, será lo que hace tu hermana, tu amiga, tu amigo, tu amigue, y entonces, pues, ¿para qué pagas? Mejor voy a preguntarle al medio mundo qué puedes hacer y qué hacer, ¿no? y es ahí en donde yo menciono que es importante como que nosotros los psicólogos hacemos es el que tú puedas escucharte, el que tú puedas encontrarte, el que tú puedas ser sincero, sincera, sincera, con tu realidad, con tus creencias, con lo que tú realmente quieres, con lo que tú realmente deseas, aunque el mundo entero diga, está muy mal, jovencito, jovencita, jovencita, está muy mal, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante poner que dentro de los chistes, no sé, por ahí vi un chiste que decía, ¿cuántos psicólogos se requieren para cambiar un foco? Y entonces, decían, pues, no solo uno, pero solamente falta que el foco quiera cambiar. Y entonces, como, ajá, como que se cree que el psicólogo es capaz de hacerte cambiar. Y esto me suena como una secta, ¿no? Como, pues sí, ¿no? Como que esa persona tiene las respuestas más misteriosas y milenarias, insisto, ¿no? De cómo debe de ser tu vida y entonces ven acá y entonces júntate, ¿no? Y entonces, con estas técnicas así que tú vas a poder hacerlo, ¿no? Y entonces diría, creo que el coaching sería más famoso, el coaching sería para todas las personas. Entonces, lo bonito de ser humano, me cae, es que somos diversos, es que somos súper diferentes y que cada técnica no va a ser para todas las personas. No somos robots, no somos, aunque pareciera, pero no somos la réplica de la réplica de la réplica de la réplica de generaciones y generaciones gracias al cielo, ¿no? Cada generación es distinta y esta nueva generación, gracias, gracias, lo vivo y lo siento y me encanta vivir en esta época porque siento más apertura a la diversidad y al ver la diversidad del otro. Entonces, desde ahí yo diría que ya la forma en como se ve al psicólogo ya es diferente. También yo agradezco muchísimo a la pandemia porque la gente ya no le quedó de otra más que ir con el psicólogo y entonces y ante el método científico de comprobar, ¿no? Ante el método de comprobar si esto me funciona, pues fue al psicólogo y ¿qué creen? Pues que le funcionó. Entonces, entonces, este, pues ahora ya hay más como, como, el, el sí, sí, sí quiero, ¿no? Parece que no es algo como tan malo porque ya tengo más personas que dicen en voz alta que van con un psicólogo. Ojo, con un psicólogo, pero no con un sexoterapeuta. De hecho, la mayoría, y les voy a ser bien sincera, yo estoy casi segura, sí, 90% segura porque no lo estaré hasta preguntarles, ¿no? Directamente, pero yo estoy segurísima que la mayoría de mis consultantes no dicen que van con una sexoterapeuta, ¿no? Tengo todas las credenciales habidas y por haber ya estudiado hasta el doctorado digo, más sexoterapeuta no puedo ser. Entonces, este, y desde ahí, no, no es tan fácil. Dicen, voy con mi terapeuta, voy con mi psicóloga. Entonces, creo que ahora ya es más sencillo, ¿no? Yo estoy segura que también voy a vivir esa época en donde se diga más fácil que van con la sexoterapeuta y que se sientan súper orgullecísimos de ir con la sexoterapeuta porque justo no dicen que van con el sexoterapeuta para que no se malinterprete que tienen un tema sobre su sexualidad que los lleva a pensar que tienen un tema con el pene o con la vagina de que no funciona, que no se para o que no se abre. Más clara no puede haber sido. Entonces, entonces, ajá, y que la sexualidad justamente como no la conocemos y es un misterio, pues no se comprende que habla desde tus relaciones, desde el género, desde tu ser mujer, desde tu ser hombre, desde tu ser mamá, desde tu ser papá, desde cómo vivo mi sexualidad, desde la etiqueta o los roles de género que tengo, en general, desde cómo vivo mi placer y mi placer desde oler una florecita y disfrutarlo o no poder disfrutarle, disfrutar el olor. Entonces, todo ese tipo de cosas es como como no conocidas y que no se comprenden y justamente pasaba lo mismo con la psicología, ¿no? La psicología era como como no, pues es que estás malito de la cabeza, seguramente es porque eres un neurótico, seguramente es porque has de tener ahí un trastorno, algo no te debe funcionar, entonces, pues no querían que decir y decir ir al psicólogo para decir no es que no estoy loca, no estoy loco, ¿no? Sí funciono, ¿no? Sí sé resolver mis problemas y de hecho sí, pero a veces hay tanta saturación que no ves el lugar, creo que una persona cuando en aquello en aquellos tiempos y hablo de los tiempos de mi mamá, ¿no? Siento que era como como es que no eres suficiente humano o persona, ¿no? No eres tan capaz como para resolver tus problemas, tú solo, tú sola, que necesitas de una ayuda y de un loquero, ¿no? Entonces, para no verme loco, loca, insuficiente, ¿no? O con alguna desventaja mental, ¿no? En el que haga, en el que te haga pensar que también puedes abusar de mí, pues no voy a decir que voy con el psicólogo. Entonces, juicio también que siento que viene desde el pasado, este, pero que en muchas ocasiones también se puede marcar en esta, en esta generación, ¿no? ¿Por qué? Este, porque vivimos de todo y de hecho, yo, siendo bien sincera, viniendo de Pueblo, viniendo de Comitán, de Domínguez, Chiapas, he notado que la información no llega hasta allá, lo que se vive en la Ciudad de México y el ambiente de libertad y de visibilidad de la diversidad, no es, no se ve igual en las afueras de la metrópoli, ¿no? No se vive igual en otros pueblos, no se vive igual en el norte, para nada, ¿no? Este, esta deconstrucción sobre el patriarcado, esta cualquier deconstrucción, ¿no? En Cancún se siente totalmente diferente, o sea, cada estado tiene su chiste. Entonces, cada terapeuta también tiene esta función de hacerse cargo de sí mismo para que no, no le segue como esta necesidad que puede llegar a tener y no, no alcanzar a escuchar claramente a su consultante. Por ejemplo, si yo tengo un tema con los abusos sexuales, entonces, y me pegan un montón y me recuerda que todas las generaciones de mi linaje femenino han vivido un abuso sexual de mayor grado que yo, entonces, en ese sentido, no voy a, si llega una persona y me está platicando, inmediatamente mi cabeza va a decir, es que esto no lo quiero escuchar, es que esto no lo quiero escuchar, es que esto me está moviendo un montón, entonces, ya no me estoy enfocando en esa persona porque aquí yo tengo un tema, ¿no? Entonces, ahí sí viene ya la parte profesional en donde dices, hasta aquí puedo hacer y hasta aquí no puedo hacer, no puedo tomar temas de abuso sexual y no pasa nada, no te hace ni menos psicólogo, ni mejor psicólogo, ni peor psicólogo, nada por el estilo, al contrario, te hace un psicólogo responsable que se hace cargo de ser bastante claro, clara, clare, de esto puedo hacer y esto no. entonces, este, así que, justo en este acompañamiento que tienes, que cada psicólogo tiene con otro psicólogo, pues, también nos ayuda como para vaciar un poco porque, siendo muy sincera, al menos dentro de, desde la parte de la sexoterapia, o sea, de violencia y hablar de violencia no paro, ¿no? O sea, no importa qué tema sea, hay violencia, ¿no? Entonces, eso a veces es tan abrumador, tan abrumador, tan abrumador, que necesitas estar también muy, muy al pendiente de tu placer, de sentirte contenta de ver, contenta, contento, contenta, de ver el atardecer, de que te llene escuchar los pajaritos, que te llene, este, la sonrisa de una persona, que te llene ligeros detalles, ligeros y muy pequeños detalles. Entonces, esto se trata también como de reconocer y de también tener como muchos límites en qué momento ya dejas de pensar en tus consultantes, porque yo recuerdo que me los llevaba así como para estar pensando en, híjole, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono? Cuando no es una persona que tenga que solucionar, sino que es que yo pueda comprender. Entonces, cada vez que yo he dejado a un lado mis propios juicios y he deconstruido mucho de lo que yo pensaba que las cosas tenían que hacer, me ha ayudado muchísimo para poder estar más con esa, en el mundo de la otra persona, con ese humano, ¿no? Y esa humana. Entonces, así que también la madurez, la madurez de esa persona ayuda, pero es un estado de madurez, no es una edad, no es la cantidad de consultantes que haya vivido en su vida, no es esa parte, sino es un estado de madurez, en donde ya confías más en ti y en la otra persona, por supuesto. Entonces, bueno, a grandes rasgos quiero felicitar a toda la comunidad que se atreve a hacer esto, yo quiero ser sincera siempre en mis programas en general y en mi vida en general y con lo que comunico con mis consultantes, siempre les trato de ser lo más sincera posible. Y yo en algún momento, yo creo que hace como seis meses, llegué a decir, yo no sé en qué momento me metí en esto, dije, esto está súper pesado, ¿no? Y entre más me entendía y entre más me entendía, dije, es que es demasiado, son demasiadas emociones, ¿no? que contienes en el que estás, etcétera, ¿no? Y es demasiado el sufrimiento del mundo, demasiado el sufrimiento de la gente, ¿en qué me vine a meter? Entonces, este, pero justo yo estaba como muy abrumada, ¿no? Y también es válido, también es válido, eres un ser humano que también tiene un, un, este, una vida, ¿no? Entonces, cuando yo ya me siento como muy saturada de muchas cosas, es cuando mi medicina fue disfruta la vida. Entonces, y de ahí me agarré, pero no el disfrute que tenemos inmediato, no el disfrute del agradecimiento por el techo en el que vivo, el agradecimiento de que vivo en una ciudad preciosa, el agradecimiento de ser mexicana, el agradecimiento de ser comiteca, de sentirlo, el agradecimiento de saberme queer, el agradecimiento de todo esto, ¿saben? Entonces, mucho reconocimiento me ayudó. Entonces, la verdad es que es, es una práctica difícil, porque tienes que comprenderte a ti mismo, misma, misma, este, para poder comprender al otro, y a veces, la verdad es que da mucho miedo, da, da miedo, da, como, este, te da pena hasta ir a buscarle, y tienes que hacer como mucho esfuerzo mental como para decir, no, que sí quiero ver eso, aunque me resista, sí lo quiero ver, ¿no? Este, sí, ya sé que voy a vivir dolor, pero no importa, lo quiero ver, ¿no? Este, entonces, es, es un reto también, no querer estarle diciendo la cosa que hacer, a la cosa, a, no, es un reto estarle diciendo, no, no querer, o no llegar a decirle a una persona qué hacer, ¿no? Este, o qué cosas hacer, es lo que quería decir, ¿no? También, o sea, de pronto dices, oye, pero si ahí está, o entonces, no, 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 o sea, no es mi asunto, esa persona se tiene que dar cuenta, porque no es lo mismo que yo, a que yo lo diga, y lo he vivido muchísimas ocasiones, a que yo lo diga en voz alta, a que a esa persona le caiga el 20, se siente muy diferente, entonces, y en mi práctica, es muy, mi práctica es muy vivencial, porque yo he aprendido más a manera, de manera vivencial, toda esta paz conmigo misma, con muchos talleres, con muchos talleres, me refiero, y como más dinámicos, o más de, de, de hacer, de hacer cosas, más acciones, más actividades, entonces, bueno, pues así que, yo los felicito, los felicito, por, por darse chance, por querer hacerlo, por la pasión, en la que, en la que, todos, todas, todos, seguro, lo estamos haciendo, y también los invito, en que, en, en sexo especialista, en sexología, es, es un lugar, justo en donde, abrazamos, a, a todos los especialistas, multidisciplinarios, en, de la salud, en la sexualidad, en la comprensión, de la persona, y buscamos que también, se sientan, este, abrazados, comprendidos, acompañados, acompañadas, acompañades, en, en este actuar, entonces, aquí está su casa, y este, para un día, nos vengan a visitar, acuérdense, arroba sexus, especialistas, en sexología, y pues esto es, eh, programa de radio, sexoterapia, yo soy Catalina Susana Molina Rojas, sexoterapeuta del Instituto Mexicano de Sexología, y cofundadora de Sexo Especialistas en Sexología, con muchísimo orgullo, soy psicóloga, soy sexoterapeuta, soy amiga, soy hermana, soy, este, casi esposa, este, y soy una humana, que me hace muy feliz, eh, descubrirme, descubrirles, descubrir, eh, qué bonita, me cae, que es la vida, aquí estaremos, todos los sábados, a las tres de la tarde, por Promesterio, muchas gracias, muchas gracias, Sabi, muchas gracias allá en Promesterio, bonito día, chao, chao, construyen con amor, ahora que lo sabes, aprovecha, y ponlo en práctica, toda la semana, nos vemos el próximo sábado, tres de la tarde, en tu sexoterapia, por Promesterio, angelos, Nicki, rose o mano, y ponlo eniziert, en la tambנita serían, cut��, なる, al subjected, you, te acerろう, y os sábado, y alegrLED, entreten decide, y esto es, y Sam, que se dice, sí, Gracias.